El Secretario Municipal de Servicios Públicos confía que la tarifa del transporte urbano de pasajeros se va a mantener. Todos los años se producen paritarias y aumentos salariales y esos son cubiertos normalmente con subsidios nacionales, no en un 100% pero sí en un 70%. Entonces un poco la expectativa es de esperar que eso llegue. Estamos manteniendo algunas charlas con la Secretaría de Transporte de la Nación con la idea de que nos comprometan en esos recursos. Suelen llegar con dos meses de retraso, con lo cual el municipio y la empresa privada están haciendo los esfuerzos para garantizar el pago de los salarios sin problemas, con la idea de que esto luego se compense en un par de meses. Por otra parte considera que por ahora no se justifica una suba de la tarifa de los taxis. Nosotros tenemos algunos estudios que dan cuenta de variaciones de los insumos del sistema en un promedio de un 5%, valoramos que ese promedio no amerita hoy una discusión de tarifa. La variable que no se ha tocado todavía y que esperamos que haya alguna novedad en un futuro es justamente la de la mano de obra. Esa variable sí tiene una incidencia importante pero bueno, el día de la fecha no se ha firmado ninguna paritaria ni ningún acta de acuerdo ni entre el sindicato de peones y sus titulares que permita avizorar qué va a pasar respecto a los salarios. Gracias. Gracias.